Michel, buenas tardes. Pues sí, la verdad es que a mí también me hubiera gustado estar ahí junto a vosotros, pero bueno, yo ya veis, acabo de llegar aquí al aeropuerto de Montpellier y lo cierto es que lo más importante para nosotros, y para mí en este caso, pues es la información. Vosotros estáis ahí, yo desde aquí, desde Montpellier, pues intentaré explicaros todo lo que pasa aquí, hoy y en los próximos días. Por lo tanto, un fuerte abrazo, oye, y que todos disfrutemos con el fútbol y con el Mundial. Muchas gracias, Vaquero, que va a estar con nosotros. Ya ven que se ha quedado con las ganas de asistir a esta inauguración del Mundial, y creo que sí, que Michel debe de estar en el estadio de San Denis junto con José Ángel de la Casa. Le buscamos, adelante. Buenas tardes, Matías, buenas tardes. No le tenemos. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Un extraño entrenamiento que están haciendo ahora al mediodía, y están naturalmente preparados para poder ver como aficionados y como participantes, con ese interés añadido, el partido que va a comenzar enseguida. Miguel Ángel Nadal, bienvenido y buenas tardes. Sí, buenas tardes.